hola a todos y bienvenidos a nopal hack hoy les traigo un vídeo de cómo vamos a poder modear motocicletas utilizando nuestro rc bandito muy muy fácil completamente solo sin ayuda este truco funciona solamente para motocicletas como por ejemplo la motocicleta que salió hoy o la shotaro o la vortex o cualquier tipo de motocicleta pero solamente con motocicletas vale que necesitamos estamos en el taller de la arena no importa dónde hayan reaparecido el chiste es venir al taller de la arena tener las motocicletas que queremos modear y claro necesitamos tener nuestro rc bandito modeado si no saben cómo modearlo o no lo tienen modeado les dejo aquí arriba del lado derecho un link para que vayan al vídeo de cómo modear el rc bandito vale bueno ya que tengamos eso nos vamos a venir a la moto que vamos a modear y le damos flechita derecha para entrar al taller ok estando en el taller le damos círculo y salir del vehículo nos venimos a nuestro rc bandito le damos flechita derecha aquí le damos círculo y salimos del taller es todo lo que tenemos que hacer ahora nos vamos a poner en esta parte de aquí y estos pasos son muy importantes hay que hacerlos bastante bien ok vamos a solicitarle una actividad ya sea a simeon o a la actividad nos vamos a quedar picando botón options y le vamos a dar triángulo nuestro jugador va a empezar a caminar entonces vamos a hacerlo de options soltamos y x debe sonar como un clic como de que ya lo ya aceptamos la actividad y se abre options ok y entonces importante lo que vamos a hacer va a ir caminando nuestro personaje y solamente tenemos que ver en el momento que nuestro personaje sube la pierna rápido le damos círculo y empezamos a espamear flechita derecha flechita izquierda perdón vamos a repetirlo levantamos el teléfono nos presentamos a la actividad de gerald o simeon le damos options nos estamos picando options y triángulo rápido soltamos options y x suena como el clic y empezamos flechita izquierda cuando sube la pierna le damos círculo para que se quite la el menú de options y rápido tenemos que seguir espameando flechita izquierda ok entonces lo repetimos no importa si no les sale la primera lo seguimos intentando ok nos ponemos aquí levantamos el teléfono abrimos la actividad nos quedamos picando botón de options y le damos triángulo rápido options soltamos y x si lo hacemos muy mal nos va a abrir la actividad pero no pasa nada volvemos a intentarlo si se fijan no me bueno a mí no me sale la primera me salió como la cuarta pero bueno nos volvemos a poner aquí levantamos el teléfono nos metemos a la actividad nos quedamos picando botón options y le damos triángulo rápido soltamos options y x suena el clic y empezamos flechita izquierda flechita izquierda cuando se sube le damos círculo y rápido como seguimos espameando flechita izquierda si se fijaron dio el pantallazo y nos mandó con la moto modeada al garaje nos carga la actividad nos salimos y listo tenemos nuestra moto modeada perfectamente y se fijan se ve bastante bien que vamos a hacer ahora solamente tenemos que modificarle cualquier cosa a nuestra motocicleta para poder guardar los cambios o en su caso si son placas o sea si no tienen placa personalizada la sacan y la guardan en el centro operaciones y con eso se guardaría nuestros cambios con una placa limpia ok entonces bueno aquí le cambiamos cualquier cosa le pueden cambiar el repintado le pueden cambiar cualquier cosa el turbo este no sé los frenos el blindaje cualquier cosa ok el chiste es hacerle algún cambio si se fijan en realidad está bastante fácil pero bueno por si no me entendieron muy muy bien vamos a repetirlo con otra moto que vamos a ir a modear nuestra shotaro entonces nos subimos a la moto le damos flechita derecha para modificar para que nos meta al taller estando dentro del taller le damos círculo y salir del vehículo nos vamos a ir hacia nuestro rc bandito y le vamos a dar flechita derecha para modificar aquí le damos círculo y salimos del taller y ahora nos vamos a poner en la esquina está de este lado amarilla vamos a levantar el celular y nos quedamos sobre las actividades ya sea la decir la de gerald o la de simeón ok en esa parte nos quedamos picando botón options le damos triángulo y va a empezar a caminar rápido soltamos options y x debe sonar como un clic y empezamos flechita izquierda flechita izquierda flechita izquierda en el momento que veamos que sube la pierna le tenemos que dar círculo para que se cierre options y seguimos espameando flechita izquierda ok si no le sale así como en este caso lo volvemos a intentar nos volvemos a poner aquí levantamos el teléfono abrimos la actividad en esa parte nos quedamos picando botón options y triángulo cuando empieza a caminar rápido soltamos options x sonar clic y empezamos flechita izquierda flechita izquierda cuando sube la pierna le damos círculo y rápido seguimos con flechita izquierda y si se fijan nos manda como de regreso al lugar de estacionamiento y nos abre la actividad pero ya tenemos nuestra motocicleta modeada si se fijan es muy muy fácil la verdad los pasos son bastante fáciles solamente es como agarrarle el tiempo igual y aquí lo mismo nos subimos nos metemos al taller y le cambiamos cualquier cosa les digo este truco funciona solamente con motocicletas ya que en los carros normalmente cuando se empieza a subir luego luego se quita o sea se vuelve a bajar y entonces no nos funciona pero en la moto como levanta el pie y empieza a hacer todo el todo la cosa de subirse funciona perfectamente ok entonces con este truco podemos modear cualquier motocicleta por ejemplo ya saben las llantas no se pasan a todas las motocicletas no pero los colores y entonces si ustedes tienen un color modeado así un color mod bastante bueno en su rc bandito entonces pues cualquier motocicleta vale y pues bueno amigos en realidad ese es todo el truco por hoy es un vídeo bastante corto pero bueno creo que nos va a funcionar a todos ya que podemos hacer muy buenas creaciones con esto podemos tener nuestras motos podemos no sé ponerle ruedas de venis a algunos tipos de motocicletas o como les comentaba podemos ponerle colores mod a nuestras motocicletas no sé por ejemplo la shotar o la vortex o así se ven súper súper padres con los colores mods y entonces pues quedan muy muy bien y pues bueno amigos ahora sí me despido ya saben si les gustan los vídeos suscriban se denle like compartan lo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo chao chau